¿Qué quieres hacer con eso, Herni? Quiero examinarla. Tiene que estar bien atada. Está bien atada. No se asusten, no se asusten. No tiene nada que temer. ¿Qué tal, señora? Los motivos de la protesta. No queremos reforma de la Constitución ni que se toque a ningún juez que está en las causas de los cuadernos. ¿Reforma de la Constitución, dijo? Sí. No, reforma de la Constitución, no. Reforma de lo que se está por reformar.